Mi cumbia está ligera, mi cumbia es algo llena Suena que suena en el barrio ni quiera Que es la vida buena, va a durar las minas Suena que suena, mi cumbia es algo llena El checo, báilala pacheco Vamos a bailar mi cumbia con reggae Todo el mundo bailar, que la cumbia reggae acaba de llegar Así, así, así Comie en varias guías Elisa, elisa y la fallisa Elisa el mamachisa de Temeski Colombia Vale, lo que te andabas con higitando, pregonando El ritmo que te escuchas ya tiene sonado Es muy fácil de aprender Son los callejeros trece Con las caderas Maldito, caralito Bañas, gam La gam En tacos En Diego y en Jonas En Henry Sito Bruja, Kuni, viejito Recordando el Pompey En el vicia Levanta ya las manos Pura pinche otanas El bajito mueve todo Obviar el cuerpecito Palante y patrazo Manchillo, chores Max, bellaco Sube La vicia y vía abajo Abajo, abajo, abajo Arriba, arriba Los niños en la calle Próximamente con papá Abajo, abajo Arriba, arriba Piraña el Chano Chino Bailan las chores Hoy para la villa La villa bella Y la joven Báilenla, báilenla Deshazen más las sillas Que vuelen los desastres Hoy con Pampa Y copia pa'l Pepe, 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 Pelón 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 y Soliciuro Allí en las llocitas Colombia Todo el mundo bailar que la cumbia reggae Acaba de llegar Hijo me amara el bol, el bol, el bol El desastre escaradito Así, así, así Así, 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 así Abajo, 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 arriba, arriba, arriba Yo te vivo entre abajo y ya tú pregonando El ritmo que te escuchas ya viene sonando Muy fácil de aprender, no te tienes que mover Moviendo las caderas a derecho y al revés Esta es mi cumbia, mi cumbia con reggae Roberto Mejía y ya ves que regresé Para que tú lo bailes Así se reporta el barrio Fantasía Pide, Nora, Omar, Beso, Beso, España Las chicas de Canes, Pita y Ajando Monte Colombia y los ríos El barrio fue Pita Jovecito chiquitita Juanito Mataña las manos y échalos para atrás El calor El esmón Abajo, el motor Abajo, arriba Arriba, abajo, abajo, abajo Arriba, arriba, arriba